¡Hola! ¡Hola! Miren, un ratito antes arrancamos hoy fans en redes, hoy con una invitada ¡Qué ansiedad! Sí, cambiamos día, casi cambiamos horario, pero por ella cambiamos absolutamente todo porque ayer estrenó no solamente un tema nuevo Temón con Kazoo, se llama Ladrón la canción, sino que sacó su disco, así como de la nada Así como quien te dice, me puse este buzo, ella te dice, te saco un disco y la verdad es que ya tiene creo que tres temas en la tendencia de YouTube La está rompiendo, es un disco espectacular, ayer lo estuve escuchando, tiene temas increíbles Algunos obviamente ya los conocimos con el pasar del tiempo, porque ya viene hace rato ya sacando temas Me acuerdo que La Ligera lo presentó acá, en este estudio Así que, nada, de La Ligera en adelante de toda la música de Lali, está en su nuevo disco que se llama Libra Así que, no sé si está Lali ya presente aquí A ver, a ver No está Lali todavía Pero bueno, voy a esperar, tengo muchas preguntas que ustedes estuvieron haciendo en las redes sociales de fans, en Twitter, en todos lados, así que si quieren sumar preguntas, mándenlas por ahí Porque se la voy a preguntar a Lali, que tenemos muchas cosas para charlar de Lali Acá tengo todo, acá tengo, mira Ladrón, Sky Rojo, Soy de Volar Ganó el propio Mejor Artista Shure, en los MTV EMA En los EMA Bueno, tengo un montón de info, así que la verdad, y tengo un juego para hacerlo Así que, así que Lali, y no es Tutti Frutti Pero bueno, esperemos que Lali, le voy a mandar un audio Sabes que le voy a decir Lali, te estoy esperando, mamita, mamita A ver, a ver dónde está Lali Madre Te estoy esperando en el vivo, chiquita, te estoy esperando A ver, capaz que está, no está viendo, no Te estoy esperando en el vivo, chiquita, te estoy esperando Ya llega Lali, vamos a hablar de Libra Nuevo disco Mientras tanto, voy a poner su canción acá, y voy a bailar Mira, completo Y voy a bailar la canción Habrá Challenge, le voy a pedir que haga Challenge Ladrón Si, la verdad Le voy a pedir que haga Challenge No, yo le voy a pedir que fa jermo Chico, yo no puedo ¿Qué va a ir a eso? Ah, bien, mirá, voy allá Me va a clavar Lali y me muero ¿Qué hago? ¿Me voy? ¡Está en línea! ¿Está? Está en línea Lali pero... A ver... Ahí está viniendo, creo A ver... No Me encanta que estemos todos esperando a Lali Lali... Lali... Bueno, preguntas Vaya mandando las preguntas, chiques Porque acá tengo varias Por ejemplo, a ver... A ver... Tengo preguntas de ladrón Tengo preguntas de... Subiten a España ¿Me avisan si ya está? O sea, cuando aparezca Lali me dicen, ¿no? No... 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 ¿No llega a entrar? ¿No llega a entrar? ¿No llega a entrar? No pide la nada... Después llegar a... ¡Pum! 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 ¿Qué pasa? Fans... Fans en vivo... Live Pensé que me clavabas, hija No... Y vos me clavaste ayer ¡No! ¡No! ¡Te estaba viendo! ¡Un poqui! ¡Un poqui! No... Te perdonamos porque sos todo ¡Vamos Liz! ¡Vamos Liz! No... Yo te estaba viendo y te escribía ¿A qué estoy? Aquí estoy... Y yo te llamé... Te vi... Te vi... Dije... Mira Lizardo está en este live... Me metí... Envié solicitud... Envié solicitud... Como dos veces, eh... No... A mí no me llegó ninguna solicitud... No... Dudoso... Dudoso todo lo que estás hablando... Yo te puedo... A ver... No tengo filmado el momento... Pero te llamé... No importa... Acá estamos... ¡Oli! ¡Bien! Hola Liz... Te abrazo... Te abrazo... Primero... Hay gente ahí con vos, imagino... Sí... Sí... Tengo... Tengo toda la gente... No sobra multitud... No mentira... Somos cuatro... Pero escuchá una cosa... Amo verte con esa sonrisa... Porque sé... Lo que estabas esperando que salga esto... Y me imagino los nervios... Y la adrenalina... La ansiedad... Todo junto ahí... Y ya como que... ¡Pum! Lo largaste... Sí... Dije... ¿Por qué no de sorpresa? ¿Por qué no? Uno siempre planea todos los estrenos como... Viste... Como con todo un plan... Y toda una cosa... Y de pronto dije... Escuchame... Tenemos... Tremendo temazo con Casu... Sacábamos el video... Y dije... Estamos esperando todos una... Todos... Bueno... Los que les interesaba... Estaban esperando este... Este disco hace mucho... Yo lo venía posponiendo por un montón de cosas... De terminarlo de esto... De lo otro... De ciertas movidas aburridas para el público... Estaba ahí el fandom aguerrido... Esperándolo... Y dije... ¿Sabés qué? Chau... Todos juntos... Que se vengan... Vamos por partes... Primero el tema con Casu... ¿Cómo surge... Armar un tema con ella... Que son dos bombas... Pero cómo se unieron... Vos la escribiste... Ya la tenían pensado... Apareció la canción justa... ¿Cómo fue? Bueno... Un poco... ¡Ay! Contestaste vos... Bueno... Otra pregunta... Un poco... Seguimos... Seguimos... No... Es que en realidad... Fue todo... Medio en ese orden... A mí me llega... La propuesta de la canción... Con un demo... De Big One... Gran producer... Que la está rompiendo... Que le mandamos un besazo... Desde acá... Me llega la propuesta de esta canción... Había trabajado la idea con FMK... Otro capo total... Me gustaba mucho... Hace rato que venía buscando... Para terminar de cerrar el disco... Alguna canción... Hecha con algún produ... Argentino... Y bueno... Me llega esta canción... Me encantó... En cuarentena... En Buenos Aires... Y empiezo a laburar yo en casa... En el estudiacito de casa... La canción... A distancia con ellos... Cuando teníamos la canción terminada... Perfecta lista... La canto toda yo... Y empecé a pensar... Bueno... Era un... Me pareció un temazo... Así... Gear Power... Su letra y todo... Y dije... Esta canción... Ay por favor... Tiene que ser con una mujeraza... Y un poco quería seguir con la línea... De que sea todo un junta argentino... Entonces... Obviamente... Tenemos miles de diosas... En nuestro país... Cantantes... Que la rompen... Y yo hace mucho tiempo... Quería hacer algo con Casu... De hecho en algún momento... Me la había cruzado por ahí... Y fue como le dije... Che... Yo sé que vos estás a mí... Yo también... Pero... En algún momento... Tenemos que hacer una canción juntas... Y fue como que lo vi... Dije... ¿Esta canción es con Casu o no es? Si yo no la canto con Casu... La saco del disco... No va... Y se la mandé... Y se la mandé... Y se la mandé... Y se la mandé... Es con Casu... Pero a full... Y se la mandé... Y ella... A los 30 segundos me dijo... La amo... Apenas pueda... De estos días la grabo... Y a los pocos días fue al estudio... Metió flow... Porque la parte de Casu... Me parecía una bomba... Y así... Y la teníamos lista... Y yo empezaba a flashear el videoclip... Una idea que... Obviamente que puedo hacer a distancia... La fui manteniendo al tanto... Me hice como un documentito... Así humilde... De la idea que tenía en la cabeza... Que era básicamente este video... Se la mandé... Y le dije... Che... Casu vos te clavas un vestido y unos tacos... Decime que sí... Por favor... Te quiero en un trono... Como la diosa que sos... La diosa gótica que sos... Y ella me dijo... Sí... Re... Con vos todo... Y ahí empezamos a armar el... El video... Con una producción española... Una producción argentina... Y fusionamos ahí... Toda la movida... Y acá lo tenemos... Yo estoy muy orgullosa de este video... No porque yo sea la directora... ¿Verdad? Me parece todo lindo... Me parece estético... Me parece original... No sé qué les pasa a ustedes... Con el video... David es hermoso... Estás Dios... Aparte estás como... Sabés que estás ahí... Dándolo todo... Casu también era una reina... Pero digo... ¿Cómo fue dirigirlo también? Amo que termine... Dice dirigido por... Lali... Amo... Disculpa... Disculpa... Si necesitan algún videolito... Ahí para fans... Me avisan... Bueno... En realidad lo que... Lo que pasa es que en algún punto... Siempre de alguna manera... Todos mis videos... Son como una idea que... Mía... ¿No? Entonces... Siempre tengo muy claro cuando una canción me gusta... Y cuando la voy a sacar como single... Tengo clarísimo visualmente lo que me gustaría... Entonces siempre le pedía a los dires... Que... Con los que elaboraban como cosas muy específicas... Casi pesada... Y muchas veces... Me metía en la dirección total... ¿Viste? Ahí como... Co-equiper... Desde el genio o genia que sabían... Y que estaban obviamente en esa tarea... Y esta vez... Tenía la idea tan clara... Y se la conté a Sony... Y cuando se la conté a Casu... Y empecé como a enviar mi... Mi movida... Todo el mundo me dijo tipo... Lali... Diríjelo vos... O sea... Si lo tenés... Clarísimo... Y si desde los 10 años que trabajo... Y no sé el nombre de algo de la cámara... O de una luz me mato... Imagínate... Claro... Así que... Bueno... Un poco los de... Medio mi equipo... Medio los demás me dieron la... Como el ímpetu de dale... Diríjelo... Y dale... Animate... Hacelo... Y así fue... Y empezamos a laburar... Yo el día que Casu rodaba su parte... Yo estaba rodando nocturna... Rodaje nocturno... Eran las 3 de la mañana... Yo estaba dentro de un auto... Rodando está ahí rojo... Cagada de frío... Porque acá ya estamos semi invierno... Y yo tenía... Mientras acomodaban las cosas... Ahí en el rodaje... Tenía como gran hermano... Una... Un link... En el que me podía meter... En lo que la cámara estaba filmando con Casu... Entonces ahí podía hablar con el equipo... Y... Y dar como unas indicacioncitas... Y unas cosas de cámara... Y qué sé yo... Y hablaba con Casu... Ella estaba ahí entre toma y toma... Con su mate... Rodando... Así que nada... Fue como... Muy lindo y muy natural también... El proceso... Como de amigas... Viste... Como de... Reunir toda gente buena onda... Viste... Y eso... Sucede magia cuando eso pasa... Igual recién decías... Que te metías en la dirección para ir a otros videos... Y yo siento que sos así... Yo sé que vos estás en todo... Es como que... Pesada ella... Pesada... Siento que en el vestuario... En la iluminación... En el batillo... En el otro... En el bailarín... En aquel... En el otro... Y me gusta... ¿Qué te voy a decir? Liz... Vamos... Liz... Me gusta... Me gusta... En todo... Yo siento que se nota... No sé si... Si a ustedes les pasa con sus artistas favoritos o qué... Pero... Yo siento que se nota mucho... O por lo menos yo lo noto como fan de muchos artistas... Cuando algo tiene la... O sea... Tiene la impronta de verdad... De ese artista... O es una idea que le propusieron... Y obviamente eso también está bien... Lo he hecho mil veces... Y funciona full... Pero... Me gusta mucho cuando digo... Esto es... La cabeza de este artista... Está en todo... ¿Viste? Y... Y... Bueno... Intento también vivirlo así... También me sale vivirlo así... Es como mi manera... Y así te sale... Y sale bien... Así que que siga así... Querida... Escuchame... Y este nuevo disco... Tremendo también... ¿Te gusta Libra? ¿Vos de qué signo sos Liz? Capricornio... ¡Ah! El año que viene es tu año, eh... No, este es mi año... Capricornio... Que me corrijan si hay acá en vivo algún astrólogo... Pero tengo entendido... Yo soy ahí medio fan de la astrología... Te dijeron que este era mi año... Me cagaron entonces... ¿Te viene? No, bueno... Qué sé yo... Depende de tu carta y tus movidas... Pero bueno... No sé... De pronto me acordé ese dato... Bien... ¿Y Libra? ¿Qué tiene Libra que no tiene los otros discos? ¿Cómo lo preparaste? Porque también sé que tenías muchas canciones preparadas... Y digo... ¿Cómo hacés el trabajo de seleccionar y decir... Bueno... Esto es Libra... Este es mi cuarto disco... Eh... Mirá... Fue un proceso que empezó como muy libre... ¿Viste? Como... Eh... Quizá... En los discos anteriores... Yo entraba al estudio ya como... Muy clara de cada canción... O por lo menos de cada idea... O de lo que quería del global... Del disco... Y este disco apenas terminé Brava... Empecé a laburar estas canciones... Pues... Hacía mucho viaje a Miami... A Los Ángeles... Y ahí... Tenía la suerte de... De trabajar con unos grosos totales... Unos productores increíbles... Y de una manera como... Muy suelta... Como también viendo que... La vida... Que el universo me bajaba... Porque no es que lo tenía clarísimo... Ni cerca... Eh... Empecé a trabajar con mucho esfuerzo de Sony... Argentina... Porque... Esto la gente capaz no... Ni piensa... Y está bien que así sea... Pero digo... Sony Argentina... Por ejemplo... Damia Mato... Que le mandamos un saludo muy grande... El Prezi... De Sony Argentina... Eh... Digo... Es mucho esfuerzo... Para ellos llevar a una artista... Tres veces a Los Ángeles... No sé cuántas veces a Miami... A España... Para producir... No solo que es mucha plata... Sino que... Es mucha apuesta... De la casa Sony... Digamos... Entonces yo me sentí como... Muy acompañada en ese sentido... Porque... Eh... Pude trabajar con productores realmente increíbles... Por ejemplo... La Ligera... Fascinada... Lo pude hacer con el team... De productores de Timbaland... Que es... Para los que conocen más de música... Es como un duroso... El tipo le hizo los discos a Justin Timberlake... Viste como... Unas movidas increíbles... Y conocí gente súper interesante... Y que aparte... Esto que te digo... Entraba al estudio como muy... Y va a decir Virgen... Entraba al estudio... Y después hago estos chistes... Y después me dicen... No hagas esos chistes... Lali... Por favor... Comportate... Pero bueno... Me entienden... Entraba al estudio Virgen... Como a ver con qué me voy a encontrar... Y así fui sacando canciones... Como muy genuinamente... Sacando... Digo para mí... Y hice como 20 y pico de canciones... En todo el año pasado... Gran parte de este año... Y bueno... Con todo ese material... En un momento tenía que elegir el disco... Que es una tarea súper difícil... Y Libra tiene que ver... Para contestarte la pregunta... Libra tiene que ver un poco... Con ese equilibrio que yo... Tuve que encontrar con... El pop que yo soy... En algún punto... Y también con jugar con... Jugando con lo urbano... Jugando con sonidos... Que a lo mejor no eran tan... O yo no estaba tan familiarizada 100%... Sí había coqueteado... Digo sin querer queriendo esa canción... Súper pop urbana... Pero bueno... Tenía como destellos de eso... ¿No? Un disco de eso... ¿No? Entonces... Fue como una búsqueda... Que por momentos la pasé mal... Esto también está copado... Que la gente lo sepa... Momentos que me iba a dormir... En el hotel... En no sé dónde estaba... Y era como... No, esto no es... Esto no es... Viste como... Todo un proceso mental muy fuerte... Yo en un año personal... Muy importante también... El año pasado... Y este... Mucho aprendizaje personal... También un poco... No es una tontera... Cumplir 28, 29... Viste... Son como edades también... De mucha reafirmación... Como mujer... Como artista... Digo... Había llegado como una cantidad de años... Desde el aburro que dije... Bueno, ¿ahora quién soy? Viste... ¿Ahora qué persona soy? ¿Quiero copiarme? ¿Quiero hacer otra cosa? ¿Me da miedo? Es el cuarto disco... Digo... Ya veas... Muchos temas... Es muy difícil un cuarto disco... Te juro... Darle forma... Te imagino que también tienes el lado creativo... Y esas frustraciones de por ahí... No encontrarlo... Dar vuelta a todo... 38 veces... Te imaginas haciendo algo... De que de repente... Un día te parece increíble... Y después... No, sí... Como yendo como... Yo indiviniendo todo el tiempo... Un nivel de ciclotimia abrumador... Claro... Pero porque... O sea... A nivel artístico... Putease del momento... Pero yo hoy... Que el disco ya está... Ya es de la gente... Hoy digo como... Qué bueno haber pasado por todo eso... Porque... Yo venía tan como... Siempre... Iba así canchereando... No, para nada... Pero... Como muy... Como muy... Lo soñaba exactos a los discos... ¿Entendés? Y de pronto este era como... Era como un limbo este disco para mí... Porque yo... Como persona... Estaba en un limbo... Hacia dónde quería ir... Y me pasó de todo... Esta oportunidad de vivir en otro país... De pronto... Como quien me quiere la cosa... Estoy hace un año en España... Viviendo... Me pasaron muchas cosas... Buenísimas... ¿Cómo? Y un año rarísimo para todos... Un año rarísimo... Un año rarísimo para todos... A nivel energético... Estamos todos en un lugar... Súper extraño... Los que tenemos la suerte... De seguir laburando... Y de seguir dedicando... Sos a lo que nos gusta... Sos como una especie de... Afortunado... Ahí... Random... En el éter... Porque la verdad es que... Es una situación muy difícil... Para mucha gente... Y... Y... Bueno... En algún punto... Traté de tomar... Esta rareza del mundo actual... Y... Como... Empecé... Por ejemplo... Yo este año empecé a meditar... Cosa que yo no había hecho... En la puta vida... Yo no te había meditado... Aparte me dabas un minuto... A callada... Y a mí ya me estabas arruinando la vida... De pronto... Claro... Empecé a encontrar un espacio... Como casas que estabas en el sexto disco... Pensándolo... Claro... A mí me das un minuto... Y te monto algo... Una fiesta... Algo... Entonces... Claro... Fue un año como que... Creo que a mucha gente... Le debe haber pasado esto... En sus trabajos... En sus movidas... Como... De decir... Bueno... A ver... Paro la pelota un cachito... Por eso cuando... Los fans me puteaban... Tipo... ¿Cuándo sacas el disco? O sea... Yo era como... Lo voy a sacar cuando lo sienta... Cuando sé que le puse el moño... Y que está perfecto... Y que me encanta... Si no... ¿Para qué? O sea... ¿A quién le estoy regalando mi ansiedad? Mi tiempo... Mi... Nada... Hay que hacer... Por lo menos yo creo eso... Que hay que hacer las cosas... No solo con seguridad... Sino con alegría... ¿Viste? Que realmente te guste... Y es un poco todo el proceso que viví... Y esa... Los que vieron ahí la tapa del disco... Y lo que estuve compartiendo desde ayer... Es esta conexión con la tierra... Que está en la tapa... Que es un poco... Mi centro siempre... Y también como... Cosas que uno solo entiende... ¿No? Pero digo... Esta... Esta... Vincha como así... Como ancestral... De una especie de iluminación hacia arriba... Es un poco lo que yo sentí durante este proceso... Y algo que me pasa con vos, Lali... Es que... A ver... Estás allá grabando la serie... Yo no sé en qué momento hiciste el videoclip... Yo no sé en qué momento hiciste la foto del disco... Yo no sé en qué momento tuviste COVID... Es como que... Tengo dobles... Tengo dobles, Lizardo... No... Sí... No sé... Pasa que... Claro... Yo no me doy cuenta... Pero cuando me lo decís vos... Me lo dicen mis amigas... Me lo dicen... No sé... Me lo dicen mis compañeros de serie... Que capaz el lunes 6 a.m. Yo ya estaba ahí... El día anterior había filmado un domingo el videoclip... Por ejemplo... Entonces... Yo llegaba... Tengo bastante energía... Pero llegaba un poco rota... ¿No? Digamos... Lógicamente... Entonces me decían... ¿Estás bien? ¿Estás cansada? Y yo decía... No sé... Es que ayer filmé un videoclip... Y mis compañeros me van diciendo... ¿Cómo estás mal de la cabeza? O sea... Porque la serie no es que es facilonga... No es que la serie es... Me paro acá... Digo dos textos... Y se terminó... Es una serie... Pero de puta madre... Con un nivel de exigencia física... Actoral... Y todo... Que ni te imaginás... Pero bueno... Cuando te gusta... No hay con qué darle... ¿Qué sé yo? No lo sé... Tengo mucha energía... La serie que también la estamos esperando todos... Como muy... Ahí... Que tuvo que tener esta pausa necesaria... También por todo lo que pasó... Te digo... ¿Cómo esperas también eso? Porque es también tu vuelta a la actuación... En un proyecto... Que realmente es de nivel internacional... Y es algo muy grande... Y va a sorprender... ¿Pero qué se viene? ¿Cómo te imaginas ese momento? Ni me lo imagino... Pero... ¿Sabés por qué? Porque... Es una serie tan grande... O sea... El otro día nos contaban... ¿No? Tuvimos que hacer toda la parte de promo... Para Netflix... Mundial... Entonces era un nivel de promoción... Como... Una locura... ¿Eh? Yo nunca vi algo así... Me brilla experiencia... Pero nunca vi algo así... Y claro... Nos contaban... La gente de Netflix... Que estaba laburando ahí en la promo con nosotros... Nos decía... Es que esta serie... Todo Netflix mundial... Vio el material... De los primeros capítulos... Que ya tenemos rodados... Y se volvieron tan locos... Que tipo... La pusieron de prioridad mundial... Es la prioridad en París... En Francia... Es la prioridad en Londres... Es la prioridad en México... Es la prioridad obviamente en España... En Italia... Es como la serie que van a lanzar el año que viene... Entonces claro... Me cuentan eso... Que yo comiéndome una banana en el catering... Yo no entiendo... ¿Entendés? Digo... Claro... Yo qué sé... Yo me voy a entregar a lo que pase con esta locura... Lo que sí... Te puedo decir es que a nivel artístico... No puedo estar más feliz... Porque es un personaje súper jugado... Que me enseña muchas cosas... Por lo que estamos contando... Que es un tema como... Dark... Y a nivel producción... Técnicamente también estoy aprendiendo una locura... Porque filmamos... Pero a nivel... Iba a decir Hollywood... Pero te diría que ni siquiera... No sé... Es como... Lo más grande de España... Está haciendo esta serie ahora... A nivel superproducción... Entonces... Yo creo que cuando ustedes la vean... Cuando la gente la reciba... Va a ser... Va a cumplir su función... ¿No? Que es como entretener... Y que te vuelvas loco... Y que te fanatices... Y a la vez... Estamos contando algo... Que creo que es necesario contar... Entonces... Como un... Rulo perfecto... Ay... La quiero ver ya... Te juro por Dios... Y encima la tenés... No falta mucho... Para la primera temporada... Apa... ¿Cuántas temporadas son? Estamos rodando... Dos temporadas seguidas... Juntas... ¿Y de cuántos episodios? Ay... Basta... No puedo dar esta información... No puedo... No puedo... No sé lo que son los de Netflix... Después... Me sentí una serie con la información... Pero... A ver... Esto sí te lo puedo contar... Te puedo contar que los capítulos... Por ejemplo... Son... De veintipico de minutos... Entonces es un cachetazo loco... Porque... Claro... Un capítulo tras otro... Es como... Y todo termina como... Como que te ahogás... Y ya querés ver el siguiente... Con locura... Un poco te pasa eso... ¿En cuánto crees vos... Que alguien... Se come la primera temporada? Yo creo que en tres días... La gente se la come toda... Entera... Y usenla para lo que quieran de meme... Ahí está... Ahí está Mau y Ricky... ¡Mau y Ricky! Ya sé cuál es mi canción favorita... De tu álbum... Dicen... Y sí... Bueno... Déjame decir... Yo ayer... Cuando lancé el disco... Obviamente... En YouTube... Cada canción... Tiene su video de lyric... Con la estética del disco... Y con toda la movida... Y la canción más escuchada... Que entró... Entre los videos más vistos de YouTube... Sin ser un videoclip... Es la canción con Mau y Ricky... Que está en el disco... Lo sé... Es verdad... Es un temor... No puedo olvidarte... Así que un beso a mis amigos... Que... Juntos la rompemos... Somos un trío... Ya la rompieron antes... Y ahora la van a seguir rompiendo... Siempre trabajar con ellos... Es un placer... Preguntan mucho por Dana... ¿No iba a haber un tema con Dana? Sí... No, mentira... Le voy a contar a los fans... Estas cosas yo digo... No las cuento... Porque total... Para qué... Pero... La verdad es esta... Dana está en un momentazo... De una canción tras otra... Entonces... Encontrar el momento... Para que pueda grabar una canción... Que yo le había propuesto hacer... Fue como muy difícil... Con toda la lógica del mundo... Porque tiene una agenda como muy tremenda... Entre élite... También sus canciones... Sus discos... Sus movidas... Estuvimos en contacto todo el tiempo... Ella es súper amorosa... Siempre... Con la mejor... Tipo... Ay... Sí... Yo le mandé la canción... Me dijo... Ay... Me encanta... La quiero grabar... No sé qué... Pero tengo estudio... Tengo que grabar primero esto... Porque sale antes... Y no sé qué... Y terminamos diciendo... Le dije... ¿Sabés qué? Ni te vuelvas loca... Yo tenía que sacar el disco... O sea... ¿Sabés qué, Dana? ¿Sabés qué, Dana? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Dana? No... Y entonces... Juntas un poco decidimos... Como le dije... Relajá... No va a faltar oportunidad... De que grabemos... Otra canción igual de linda... Que la que nos había gustado... Para ser juntas... Y yo soy... Esto que te decía antes... Yo soy re de que... Cada momento... Pasa lo que tiene que pasar... Y si ella no podía estar dentro del disco... Como me guardé otras canciones... Con otros artistas... Que no están en el disco... Dije... Claramente puedo hacer una canción con ella... Dentro de unos meses... Cuando ella pueda... Y chau... Lo lindo es que la intención está... Y eso estaba buenísimo... Bien... Lali... Si viene la parte peligrosa... Porque yo ya pasé... Pero ahora si viene la parte... De tu fandom... ¿Qué preguntas de esto? Me da un miedo... A mí misma me da miedo... Claro... Tengo muchas preguntas... Primero vamos a ir... Con preguntas referidas... Referidas al tema ladrón... ¿Ok? Dale... ¿Te llegaste un recuerdo... De algún programa o show... En el que has ido a trabajar? ¿Te me chorié? ¿Qué preguntas fuertes, chicos? No... Pero viste que uno va a laburar y dice... No... ¿Sabés que yo... Casi siempre... No de todos los programas... Pero casi siempre me he llevado... Con permiso de la gente de arte... De... Por ejemplo... Decía tipo... Che, cuando termino una serie... ¿Me puedo llevar ese jarrón? ¿O esa cosa de recuerdo? ¿Me puedo llevar tu reloj de oro de recuerdo? No, pero siempre... Y entonces, por ejemplo... De Casi Ángeles... Tenía tipo... Un adornito de mierda... Que nadie lo veía... Que estaba en el fondo del cuarto de las chicas... Me lo llevé... Como de souvenir... De amor... De permitidos... La peli me llevé un... La claqueta de acción... Me la llevé... Bien... No me digas que te llevas el traje de monja... Y ahora dejás el rojo... No terminamos... Pero tengo un recuerdo... ¿Qué? No me digas que te llevas el traje de monja... Por supuesto que tengo mi traje de monja... Por supuesto... Y me lo pongo todos los sábados en casa... No, pero sí, sí... Me llevé traje de esperanza... Algo más me llevé de esperanza... No me acuerdo ahora... Sí, sí... De algunas series me he llevado... Me he llevado... De acusada la peli... También me llevé... Creo que algo del estuario... ¿De un hotel? Yo soy muy del jaboncito... Que después no te lo uso nunca... Y junto a 322 jabones... Que de un momento se pudren... ¿Entendés lo que te hablo? De repente no los usan... Y son así... No uso el jabón... Pero hay algo de necesidad... Les voy a chorear el jabón... Yo me llevo este shampoo... Como que hay un dios... Claro... Sí... Soy muy del jaboncito... No me gusta el choreo de hotel... Que no corresponde... La toalla no se roba... Señora... No, la toalla no... La toalla no... La bata déjela ahí... No sea desubicada... No... La tele tampoco... ¿Y la gente por qué se quiere robar... Esas chancletas inmundas... Finitas... Que te rompen los pies? Mucha gente se roba... Se roba la pantufla de hotel... Que no está buena... Vos sos... Mirá... ¿Ves? ¿Ves lo que te hablo? No, no... Ya está... ¿Robaste un beso? Yo lo que se puede robar... ¿Robaste un beso? Sí... Yo soy muy roba beso, ¿eh? Sí, te vimos, querida... Te vimos en las redes sociales... Sí, sí, sí... ¿Te robaron el corazón? Sí... El corazón es mío... Vamos a empezar por ahí... Yo te regalé una parte de mi corazón, querido... Eso fue todo lo que pasó... Pero sí, es como una sensación de que te roban el corazón... Sí, sí la he tenido... ¿Te robaron alguna vez algo que querías mucho y te lo...? No... ¿No? No... No que recuerde, la verdad... Y la última refería a ladrón... ¿Te enamoraste de algún ladrón? ¿De cuando le dicen a alguien en este ladrón? No, no... La respuesta es no... Entre comillas... Otra pregunta... ¿Voy a seguir? ¡Vamos, Liz! ¡Vos podés! ¡Vamos, Liz! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué? Yo se ríe antes, ¿entendés? Es que yo no puedo hacer esto... A ver, a ver... ¿Cuándo volvís a Argentina? Pregunta Zay Guevara... No te sé... No te sé... Ok... Espero que para las fiestas para ver a mi familia, mínimamente... Pero ahí estoy un poco viendo... No lo sé... ¿Cómo lográs equilibrar todo lo que haces en tu vida? No, ni idea... Ni idea... Trato de ser consecuente conmigo, ¿no? Como... Si algo no lo quiero hacer... Aunque la sensación de culpa me persiga forever and ever... Porque soy libriana y por cómo soy... Intento, como siempre, tener un centro en el que... Si no me hace realmente feliz eso... Paso... Entonces, ahí creo que genero un equilibrio entre todo lo que hago... Porque me gusta mucho... Aunque me abrume... Porque... Porque es mucha cosa a veces para la cantidad de horas que tiene un día... Pero justamente intento no agregarme cosas que sé que no... ¿Viste? Y eso me da una especie de balance... Y después me agarro de cosas que me hacen muy feliz... Hay veces que... Hay días que duermo poco... Que parece una irresponsabilidad... Yo soy responsable y que tengo 10 años... Así que imagínate que hay días que duermo poco... Ahora en adulta... Porque estoy en una charla interesante con una amiga... O porque me estoy tomando un vinito con un grupo de gente que me encanta... Y digo... ¿Sabés qué? Esto... Esto es el centro también... Esto es tener un centro y... Y este momento no me quita nadie... Eso recarga nafta como loco... Sí, sí, sí... Total, total... Escúchame... Y acá te voy a nombrar artistas porque quieren fit... De repente quieren que hagas con todos... Pero... Te los voy a tirar... ¿Cómo? Que sos cantante... Pero ¿sabés lo que te falta para que yo te dé un fit, querida? ¿Qué? Lo sé, lo sé... Pero es mi sueño... Te voy a mandar una canción como a Casu y... A ver qué me contestás... Pero... Me parece una falta de respeto que plantees esto ante la gente... Que me pongas en esta cosa en vivo, claro... Sí, perdón... Perdón, Liz... No, 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 no... Primero me tengo que meter la letra... Y después te doy el ok... A ver... Paulo Londra... Dana Paola... Tini... María Becerra... Ángela Torres... Sofía Reyes... Emilia Mernes... Lola Indigo... Oriana... Greicy... 50 discos me están pidiendo... 50 discos... De ahí podemos hacer una selección... O sea, me encantan todos y cada uno... Todos y cada uno que nombraste son maravillas... Ahora... Hagamos una selección... Porque también... Yo soy partidaria... Me encantan los feeds... Y cuando tuve una colaboración... Esa unión con otro... Lo que eso te regala... Es increíble... Pero también soy muy partidaria de tu música solo... ¿No? Que yo sé que es como poco actual... Lo que estoy diciendo... Pero a mí me encanta de pronto... Esto, ¿no? Que en Libra encontrás invitados increíbles... Pero... Pero encontrás mis momentos... Porque es mi disco en algún punto, ¿no? Entonces... Me gusta mucho esa canción sola... Que defendés vos... En tus shows en vivo... Cantándola con tus fans ahí... No sé... A mí me gusta eso... Así que... Como que me gusta elegir los feeds... O que me elijan también... Me... Me parece un privilegio... Porque, bueno... Creo que los feeds son como cosas muy puntuales... Muy lindas... A mí, Paulo... Paulo, por ejemplo... Me encanta... ¿Quién no? Ahí no está en la lista... Pero a mí, Wos... Es una artista que me encanta... Tini me parece talentosísima... María Becerra... Bueno, repito... Todos los que nombrás son increíbles... Angelita con sus últimas canciones... Son una bomba... Me encanta lo que está haciendo... No sé... Todos, ¿no? Como... Veamos... Sophie Reyes... Que es amiga... La adoro... Y siempre estamos... Siempre que nos mensajeamos... Los mensajes terminan como... Y a ver cuándo hacemos una canción... Así que, bueno... En algún momento sucederá... Bien... Me encanta... Última parte... Y ya te libero... Porque ya siento que allá son las 5 de la mañana... Querida... ¿Querés ver algo? ¿Querés ver cómo se va todo el glamour en un segundo? Vos me ves así... Que me tapé la ojera... Para... No, no... Pues no... No pasa nada... No tengan miedo de mí... Pero de pronto... Ella clavó mantita... Mantita en el sillón... La tía... Tengo mantita... Estoy de busito largo... Y tengo acá mantita... ¡Ay, ya! Porque me iré a dormir en algún momento, Lizardo... Si me dejas... La última... La última... Escúchame... No, me encanta estar charlando con vos... Sí... Me debes un tutti-frutti... Es verdad... Te viene... Próximamente... Es verdad... Escúchame algo... ¿Cuántos años tenés? 29... Tengo 29 preguntas... Se contestan rápido... Es tipo... Tú, 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 tú... ¡Uh! Ok... Ay, odio esta... ¿De todas estas? Sí... ¿Cuántas me doy? Dos... Te voy a dar... Dos... Que si no las querés contestar... Las contesto yo... Ok... Wow... ¿Ok? Sí... ¿Vamos? Dale... Parame... Contame el chape... Mermir... Mermir... Me contame ese chape... ¿Qué chape? Bueno... Sí... Con varios... Lo que viene... Pero parame... No sé cuá... ¿Qué? El de... Con la novia de Andrés... Diosa, ¿eh? Divino... ¿Qué tenés para decir de eso? Estuve bien... Ninguna... Ninguna boluda... Para elegir... Es el famoso que bien comiste, Lali... Qué bien... Una diosa, Ale... Una diosa mal... Ladri... Una diosa, Ale... No, un poco el chiste era... Esto ya lo conté, pero lo contamos vuelta... El chiste era que... Claro, como yo me había separado de Santi... En realidad lo habíamos anunciado... La gente ni sabe cuando me separé de Santi... Viste que... Todo es como... A dos días de separarse... Ya se está besando con la novia... No, chicos, no... A ver, hola... Pero... Un poco estaban diciendo... Algunos medios... Como habíamos sacado la canción juntos... Y hay un beso en el clip... Había mucha boludina con que yo estaba con él... Entonces un poco para reírnos... En una juntada... En una comida de amigos... Que hicimos... Bueno... Comía la novia... Para que la gente se entere... Que él tiene una novia maravillosa... Una novia maravillosa... Una novia abierta... A besar gente... Y maravillosa... Vos dijiste... A mí me invitas a comer... Y yo te como a tu novia, papá... Desde ya... Completa mi visita... Ok... Preguntas... 29 preguntas... Dos me las podés hacer a mí... Cambia... Dale... ¿Dudaste de tu sexualidad alguna vez? No... ¿Vos? Bien... Yo pregunté... Yo pregunté... Entonces para yo cuando te pregunto... Lizardo... Vos... Si por ejemplo yo te pregunto... Algo... Por ejemplo... A mí no quiero... Te pregunto algo muy tremendo... Y vos no lo querés contestar... No... A esa no te la contesto... Digo paso y la contestás vos... Eso... Pero vos la contestás como por mí... Jugándote la que es la respuesta... O la contestás vos por vos... No... Pero la contesto por mí... Me hago cargo de mí... Y solo tengo dos... ¿De las 29? Sí... Dale... Uy... Dale... Qué difícil... Dale... ¿Besaste a alguien por compromiso? No... ¿Contaste algún secreto de otro? Sí... Perdón... Soy buena... En realidad soy buena guardando secretos... Eso es lo paradójico... Pero... Alguna vez sí... Sí... ¿Tuviste algún sueño erótico últimamente? Sí... Muy seguido... ¿Ah? ¿Con quién? ¿Te gustaría ser invisible para poder espiar a alguien? No... ¿Sos buena besando? Me han halagado mucho ese tema... Sí... Sí... Tengo que contestar que sí... ¿Te harías alguna cirugía estética? Si algo me molestase, sí... ¿Por qué no? ¿Alguna vez fuiste engañada? Sí... ¿Vivirías en una comunidad aislada? No... No... Ahora no... ¿Tendrías alguna relación por dinero? ¡Ay, qué fuerte! No, no... ¿Sabes que sí? ¿Sabes que no? No, mi amor... Yo gano mi dinero... Me gusta... La ligera... ¿Tomarías una birra con un ex? Sí... Sí... Re... Depende cuál... ¿Crees que...? Ya... ¿Crees que le caes bien a tus amigos? Sí... ¿Te sentiste atraída por algún amigo? No... Amigo no... Ah... ¿Crees que existe el amor para toda la vida? No te quiebres... No te quiebres... Yo grabo en vivo... Yo grabo en vivo... Ay, pero esta tiene un desarrollo pequeño... ¿Pero puedo desarrollar? Yo sé que era rápido... O sea... A priori te digo que no... No creo en el amor para siempre... Ahora... ¿Qué sé yo la vida? ¿Capaz? ¿De pronto? Sí... Yo... Me parece que es algo que para sostener un amor... Esa pasión en el tiempo... Tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda... Si no... Sí creo en el amor que en ese momento te hace bien... Y... Bueno... Que sea lo que sea... No sé... Perfecto... ¿Probaste alguna vez tus mocos? ¿Cómo? Ay... Copisco... Copisco... ¿Qué? ¿Qué le preguntaste? ¿Qué? Esto yo lo había leído... Ay... ¿Qué leyes a estas preguntas? ¡Qué pila! ¿Probaste alguna vez tus mocos? ¡Claro que sí! Casi que te paso la respuesta... Pero dije... ¿Por qué no? ¿Quién de chiquita no se comió un moco? ¡Vamos! ¿Revisaste el celular en alguna pareja? No ¿Nunca? ¡Nunca! ¡De verdad! ¡Jamás! 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 ¡Nunca! ¡De verdad! Ok... ¿Te gusta ser famosa? Me parece que el concepto de ser famoso es como... Muy abierto... Hay gente que quiere ser famosa porque sí... Me gusta ser famosa por lo que soy famosa... Me gusta ser famosa por lo que hago... Sí... Sí... ¿Hiciste alguna escena dramática frente a mucha gente? Sí... ¡Ah! En la vida, perdón... Ella, pobre Chip... Pensé que una escena... Señora... ¿Te gusta la ronda? Escena dramática ante mucha gente... Sí, alguna vez alguna cosita rara... Sí, me ha pasado... Qué bajón... ¿Tuviste algún amor prohibido? ¡Contestala vos, Lizardo! ¡Contestamela! ¡En vivo! A ver... Lizardo, ¿tuviste algún amor prohibido? ¡Pues, pues! ¡Ya está acá! ¡En el amor no se juzga! Escúchame... No... Perfecto... Te queda una, ¿eh? Ah, bien... Escúchame... ¿Tenés famosos bloqueados en las redes? No, no... No tengo a nadie bloqueado en las redes... Te lo juro... Nadie, nadie, nadie... Ni uno que te dio... Nadie en la vida... No bloqueo a nadie... Ni un desconocido, ni un conocido mío... No bloqueo a nadie... Que quiera... El que quiero opinar que opine... El que... Pues sabrá desde qué energía lo hace... Y el que no sigo... El que no sigo es porque no me interesa, quizá... Y el que sigo es porque me interesa... Entonces, imagínate que no... No bloqueo a nadie... No sabés lo que es mí... Hay más gente bloqueada que seguidores... Eso que tenés seguidores... Qué fuerte... No... Creo que es una energía que... Me parece que es una energía que... Humilde consejo... Yo creo que esa es una energía que te abordamos en algún punto... Entonces, yo no permito... Bien... Voy a dejar de bloquear a partir de hoy... No bloquees... No bloquees... El otro que haga lo que quiera... ¿Decís mentiras? No... Considero que no... ¿Nadaste desnuda alguna vez? Sí... No hay nada mejor... Mirá que se vienen tremendas... Faltan poquitas... Qué fuerte... Dale, dale... Estoy lista... Te queda solo una... ¿Fuiste infiel alguna vez? ¿Qué? ¿Fuiste infiel alguna vez? Sí... Alguna vez... Más chica... Sí... ¿Haces piso en la ducha? Alguna vez sí... ¿Fingiste un orgasmo? No... Ahí sí que te actuó pésimo... No, no, no... Ahí te actuó pésimo... ¿Siempre decís lo que pensás? Sí... La mayoría de las veces... Y a ver... Me faltan dos, ¿no? ¿Alguna vez te emborrachaste hasta vomitar? Sí... Horrible... Chicos, no lo hagan... Cuídense... Porque... De adolescente... Muy adolescente, ¿no? Alguna que otra vez... No hay nada peor... No, no, no... Y la última... ¿Qué? ¡Qué miedo! Esa pausa es dramática, por favor... No, Lau... Mentiste para no lastimar a alguien... Ay, qué gris que es eso... Es un gris... ¿Te podría contestar que no? Obviar información... ¿Es mentir? Porque ahí está el gris... No... Porque no te estoy diciendo una cosa que no es... No te estoy diciendo una cosa... ¿Vos te la guardas? ¿Vos no es que no te entiendes? No, pero a un amigo... Cuando te enteras de una cosa y decís... ¿Qué hago? Le cuento esto... Decís... Haces el análisis, por ejemplo... Decís... ¿Esto le hace bien saberlo? No... Omitimos información... ¿Qué tema que estés con el novio? ¿Qué estáis con el novio? No... ¿Le digo que estuve con su pareja? Creo que no... No, jamás... Jamás... Te preguntás a mí... ¿Cómo hago para tener vida? Y miráte vos... En 73 programas estás... Basta... No te da la vida... Yo soy una desempleada al lado tuyo... Pero vamos a ir juntos por más... Escuchame... Vamos juntos por más... Acá presentaste La Ligera... Así empezó todo... La primera canción... Y acá... Y acá en adelante... Y acá estamos presentando disco entero... Mirá vos qué lindo... Escuchame... Te lo digo de verdad... Sos... Todo lo que está bien... Por eso te va como te va... Acá te queremos mucho... Yo te admiro... Te quiero... Y todo... Y te mereces lo mejor... Es un discazo... El tema es un temor... Gracias... Todo te lo mereces... Y tu gente está muy feliz con eso... Y me parece hermoso... Lo que generás vos con ellos... Y la alegría que se comparte... Entre tus fandom y vos... Es algo realmente... Mágico... Así que te lo mereces... Gracias... De corazón... Qué lindas tus palabras... Gracias Liz... Te quiero... Hay que ser felices... Hay que ser felices... ¡Vamos Lali! ¡Vamos Liz! ¡Vamos! Te quiero... Próxima cantamos juntos... Hablá con mi manager... Querida... Beso... Besos... Un aplauso... Un aplauso... Un aplauso... La número uno... La verdad... Lo dio todo... Se animó a todo... Contestó todo... No me tiró la última pregunta... Se hizo cargo... Se hizo cargo... Se hizo cargo... Así que... Otro aplauso para Lali... Tremendo... 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 Desde Madrid... Se quedó esta tarde... Allá esperándonos... Así que... Una grosa... Y ahora sí... La voy a llamar... A ella... Que espero que los hayas... Estaba viendo... ¿No? Sí, estaba... Estaba... ¿No? La veía comentando ahí... Ahí está... ¿Qué me extrae Evelyn hoy? Porque le extrañaba... Es la primera vez... De Evelyn... ¿No? No lo puedo creer... ¡No lo puedo creer! ¿Sabes qué? Dijiste... Un aplauso para Lali... Y yo acá hice... ¿Qué haces? Ahí está... ¿Qué haces equipo? ¿Cómo estás Liz? ¡Vamos Liz! ¡Ole! ¡Te extrañaba! No puedo creer... El placer que me da... Estar acá... Traté de arreglar... Más o menos el hogar... Como para... Que el fondo esté lindo... ¿Sabes qué pensaba? Que tenés que pensar... En algún producto... Para el hashtag... Vamos Liz... O sea... Ya tenés el nombre... Falta el... Merchandising... Al cual le vas a aplicar el nombre... ¿Me explico? Es excelente... Basta de chorar a la gente... No le quiero sacar un peso de nada... Basta... Basta... Basta de venir... Bien... Pero bien ganado... Yo lo compro... De hecho... Te voy a contar algo... Quise comprar los buzos de... De Anunaki... Ahí... Y... ¡No llegué! A los 10 minutos se habían agotado... Dije... No lo puedo creer... Y se agotaron de vuelta... Así que ya van a salir pronto... Pero... Amiga... ¿Qué me trajiste hoy? Faltan 39 días para el verano... Lizardo... Ponce... No la podés... Believe... Y me pareció muy hermoso hacer un conteo de los clásicos del verano... Va a ser un verano rarísimo... Todavía no sabemos... ¿No? Sí... Va a ser un verano medio compadrisco... ¿No? Te vas a broncear hasta acá... Una cosa que no tiene sentido... Pero... Mientras vemos... A ver cuáles van a ser los nuevos clásicos... Me pareció una gran idea... Tipo... Recordar clásicos de veranos pasados... Por ejemplo... ¿No? A la hora de irte de viaje... Tenés el que se va un mes... Porque sabe que tiene un amigo en la casa de un lugar... Para acá... Para allá... Muy Liz en Nueva York... ¿Eh? De aquí para allí... De aquí para allí... Después tenés el que... Dice... Bueno... No tengo ganas de estar un mes girando... Me voy... Dos semanitas a la playa a ser milanesa... Y después el que no se va a ningún lado... Y... Sale la pileta del amigo que dice... Che... ¿Cómo andás tanto tiempo? Querés venir a la pile... ¿No? No, nada que ver... Pero si me estás invitando... Yo... Yo arranco... ¿Eh? Ve una... Todos... Todos tenemos un amigo... Al que llamamos solo en enero... Porque tiene pileta... Qué horror... Qué horror... Para mí hay que ir... Tanteándolos unos meses antes... No seas tan... De llamarlo en enero... Muchísimo... ¿Vos qué decís que... Ese amigo es como el gimnasio... Tenés que ir apareciendo en noviembre... Octubre, noviembre... Y te vas acercando el verano... Tipo... Octubre... Así es como... Noviembre ya estás acá... Y en diciembre estás parado acá... Como en la puerta de la casa... ¿Te acordás de mí? Después de esos lugares donde vas a vacacionar... Tenés... Del mundo que se vive en dos personas... Que es los que se llevan el placar entero en el bolso... Y los que dicen... Yo uso dos vestiditos... Con esto me arreglo... Vos te llevas todo, ¿no? ¿Cuántos buzos? El buzo es como la prenda que más sale, ¿no? ¿Cuántos buzos tenés en tu casa, Aris? No, ya un día los voy a mostrar... Pero me da terrible mostrarlo... Porque es... Es... Un espanto... Pero... Yo te voy a decir una cosa... Yo uso buzos hasta... Mi cumpleaños en enero... 17... Yo estoy en buzo... Yo amo usar buzo... Me siento como... Protegido... Protejardo... Protejardo... O sea, es que el otro día dije... Hay que vilarizarlo... Dije... Por Dios... Estoy hablando mal por tu culpa, Lizardo... Después... Eh... Tenés... El amigo muy, muy energético... Que te arranca a las 7 de la mañana... Hasta las 12... Tiene cronograma de lugares a donde quiere ir... Muerte a ese amigo... Y después tenés otro más relajado... Que decís... Yo me levanto sin alarma a la hora que pinta... Hago lo que el día me vaya diciendo... Gracias... 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 Eh... No lo puedo vivir... Hablo de los amigos que creen que hay que tener una agenda en vacaciones... Justamente estoy de vacaciones para que no me pongas... A 11 de la mañana y la tal cosa... A 12... Dejame que me levanten a la hora que tengo ganas... Qué pesados... Relájense un poco... Hay otros amigos... Que son los que están muy... Demasiado preparados para la playa... Que tienen... La sombrilla... La lona... La reposión... El tejo... La heladera... El gasebo... O sea... Calmate... La cebo... Pará... Eh... Y... El otro que va más rústico... Como decís... Bueno... Yo me apoyo sobre la remera que tengo puesta... Eh... Y así estoy bien... Bueno... Son dos grupos... Siempre por lo general tenés el amigo que se lleva todo... Y vos... Te relajás un toque más... Eh... No sé cuál sos vos... El que tiene amigos... Con muchas cosas... No... Yo soy el relajado... Yo soy el relajado... Que allá... Se aprovecha el amigo que lleva todo... Está Flor Torrenti... Y le mandamos un beso... Te amamos Flor... Eh... Todos tus compañeres... Ah... Flor ya no está más... Pero le... Eh... No porque te lo estoy enrostrando... Flor horrible... Horrible lo que debo decir... Perdón... No, no... Le mandamos... Te dije que era tu compañera bailando... Pero ya no está más en el... En el cantando... Perdón... Flor Torrente... ¿Qué está nena? Se sacó 28 puntos... Yo saqué 16... ¿Qué novedad? Eh... En realidad... Ahora que lo mencionás... ¿De qué qué vi? Bueno... Perdón... En realidad era para ver si estabas atento... Y me doy cuenta que estabas atento... Uno no se puede equivocar... Acá Flor... Te pido mil disculpas... Te pido mil disculpas... Me puedo ver confundido... Lo lamento... No se puede ser perfecto... Eh... Continuemos con... A ver... Continuemos con el verano... Pero... Sí... Porque yo le invité a mi caballi... Buena... Ah... ¿Qué es el caballi? La vibra... Sí... ¿Me estoy trabando un poquito? ¿Puede ser? Sí... En mi camarita se la pasa bien... Ay... Te me congelaste... No... Esperá... No, vos... Voy a ir con datos... Voy a ir con datos... ¿Por qué internet me haces esto? En este momento... No... Se cortan los dos... ¿No? Ahí está... A ver... Estoy con datos... ¿Cómo me ves? Yo estoy bien... ¿Vos me ves bien? Me lo pixelado... Dicen que se está cortando... Por eso... A ver... Bueno... Los dos nos vemos como el culo... Como el orto... Dicen que estamos pixelados de dos... Bueno... ¿Siguimos hablando de clásicos? ¿De verano? Jazz... Sí... Bien... Bueno... Porque acá la gente está diciendo que nos vemos un poco pixelados... Entonces por la duda puse los datos... Después... Hay unas cositas como por ejemplo... El que quiere aprovecharte al pleno... Estar en la playa al pedo... No puede relajarse... Entonces... Está la que está tomando sol... Y quiere leer un libro... Y está como... Sufriendo con cara de... Y no... Hermana... Como... ¿Qué necesidad? No hay nada... Es imposible un libro en la playa... Después está la que hace abdominales... O se echa un pique... O basta un... Siempre hay un muelle... Ella te basta el muelle caminando para broncearse... ¿En serio? Para un poco... Y... La que... O el que te trabaja al guardavidas... Que ya lo veis sentado... Y tira como un... Está ahí tirando caritas con el guardavidas... Porque hay que levantar en la playa... El que siempre tiene el mate a punto... Vos estás en el medio... Estás en Mar del Sur... No hay nada... No hay un balneario... No hay nada... Pero él tiene el mate con agua caliente... Desde ayer... Porque son esos mates que te conservan... El agua pleno... Y... Esto es peligroso... Pero estar que se quiere broncear... Apenas llega el primer día... Dice yo acá... ¿Por qué? ¿Por qué razón? Me voy dorado... Y se la dan en la pera... Y después no te podés sentar... No te podés bañar... No te podés vestir... Y andás desnudo... Por el lugar... No soy pura amiga... La voy a mandar al frente... Ángela Torres... Una vez nos fuimos a Brasil... El primer día... No sé qué playó... Se tiró al sol... Encima que ella es... Es blanca... 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 Terminó... Pero era un camarón... No sé cómo decirlo... No... Es muy peligroso... Es muy doloroso... Y aparte... Después te bronceás... Y te pelás... Muere ahí tu color... O sea... No tiene sentido... Algunas cosas más... El momento en el cual vos te vas todo salado... Lleno de arena... Y ya a las 7 de la tarde... Te cruzas con gente bañada... ¿Viste? Ese contraste... Ese choque de mundos... De olor a shampoo... Y olor a agua salada... Y decís... Está temprano... Te vas a bañar... Estíramelo un poco más... Me hace sentir mal... Me hace sentir mal... Eh... Los jueguitos de la costa... El... El... Para bailar... Tenés el lightona... Soy muy buena... En el... Jazz dance... Jazz dance no... Pump it up... Sí... En el pump it... Yo era bueno, eh... Bailabas... Beethoven... ¿Te acordás? No... Voy a admitir algo... Yo era bueno... Pero solamente... En uno... Yo en dos... Ah... ¿En cuál? ¿En qué canción? Taran... 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 ¡Bethoven! Ah, bueno... Fue la primera que te dije, Lizardo... Beethoven... Pero era como el clásico... Beethoven era... La tenías que saber... Si no... Expulsada... Total... Eh... El churro y los licuados... Amor por siempre... Cosas que no nos pueden faltar en el verano... Y que este verano van a estar... Y... Para cerrar... El tema... Del... Verano... Señoras y señores... Sí... Pero sabés que últimamente... Como que no hay... Un tema del verano... Como que hay varios... ¿Viste? Están... Están pegándole bien los artistas... Este... Tusa ya está regastado... Yo no sé si llega para este verano... No, pero fue el del verano pasado... Nina, ¿qué piensas que va a durar todo el año? Te calmás... No te metas con Tusa, güey... No, pero Tusa... El anterior fue... Calma, mi vida... Con calma... ¿No? El de Pedrito... Más... Más... Ay, esaísima de Pedro Capó... Pedrito... ¿Pero quién sos? El de Pedrus... Pedrus Capús... ¿Qué le pasa? Sáquenla del aire... Eh... Y ahora tengo un ping-pong para vos, Liz... Para cerrar esto... Porque... Vos sos... Vos vas a ser Susana este verano... A donde vayas... No... Te van a decir los paparazzi... Preparate... Solo eso te digo... No, no quiero decir... No, no quiero decir... Es un ping-pong muy tranqui... Empieza con una pregunta tipo... Playa o montaña... Playa o montaña... Playa... ¿Pileta o mar? Pileta... Y no te estoy hablando de Omar... El de Lit... Bien... ¿Vole en la playa? O algo relax en el parador... Tipo... Ves que todos se matan ahí haciendo un saque... Y vos tomándote un licuado... Echado una reposera... Relax... Me imaginé... No sé por qué... Pero lo presentí... Eh... En... En pareja o en amigos... Con amigos en las ocasiones... Pareja o con amigos... Eh... Carán... Puede ser algo bastante polémico... Solo me gusta... O sea... Solo... Pero con amigos... ¿Se entiende lo que digo? Es como que me gusta irme solo... Y encontrarme con amigos... No me gusta... No me gusta ir como... O si me gusta... Pero un poco tiempo... Irme 20 días... Con todos mis amigos... Me puedo llegar a... No, puede pasar algo grave... Crisis... No... Te banco muchísimo igual ahí... Solo que necesitas tus tiempos... Como... Está bueno compartir... Pero... Denme mi espacio... Sí... Playa a la mañana... O a la tarde noche... Tipo... Sunset... Sunset... I love it... Y para cerrar... ¿Fiesta en el parador... O fiesta en el boliche? Liz... Boliche... Boliche... Me da paja... Cuando mezclan la fiesta... Con la arena... Ya... Ya cuando se atiende la arena... No sé si están en una fiesta... Me paga... Te gusta usar esos perfumes caros... Que en la playa no da... ¿No? Andar con esa terrible fragancia... Como... Calmate... Eso da en todos lados... Hermoso... Hermoso... Bellísimo... Gracias por responder este cuestionario Liz... Ahora te conozco un poquito más... Lo voy a anotar... Y después te digo... Mi resultado... Yo ahora ya... Yo ya quiero verano... Pero escúchame... Vos por ejemplo... Verano... Malla enteriza... ¿Enteriza o bikini? Te voy a decir que me pasa... La bikini me parece... La malla enteriza... Me parece que es hermosa... Queda muy linda... Pero solamente te bronceas las extremidades... ¿Entendés? Los brazos y las piernas... Y un pedazo de la espalda... Por ese motivo... Te voy a decir bikini... Bikini... Toda la vida... Me gusta... ¿Pero usas las dos? No... Solo bikini... Pero tenía ganas de hablar de la malla enteriza... Porque puedo... A todas las que están viendo el bikini... Todavía no tienen su traje de baño para este verano... Miren lo que estamos viendo acá... Es la nueva temporada... Lo nuevo de Sweet Victoria... Que se viene espectacular... Hay un montón de modelos nuevos... Hay un montón de colores... Estampas... Hay de todo... Así que no dejen de ver... Todas las redes sociales de Sweet Victoria... Entren a la página... Elijan la suya... Y la verdad es que nada... Traje de baño espectacular... Es vida... Mirá... ¡Midiosa! Con florcita... Pero mirá... Me gustan los colores... Que le dijeron... Mucho estampado de flores... Y eso... Me dijeron que Sweet Victoria... Manda... Manda una... Una para mí ahora... Mirá que yo tengo mucho gusto... Hay que agarrar esto... Yo... ¿Cuál querés? La espero... La que... La que venga... Justo hay una enteriza... Pero bueno que les enteriza... Esa me gusta... Están todos espectaculares... Así que... De verdad... Entren a las redes de Sweet Victoria... Que siempre nos acompañan... Por supuesto... A Penfans... Y son lo más... De lo más... Y para mí... Es la mejor marca de traje de baño... Así que vayan... Y entren... Que hay un montón de opciones... Colores... Modelos... Estampas... De todo... Así que... Amiga... Te mando un beso... Te amo Liz... Abrazo enorme... Dale... Me quedo viendo... Chau Chis... Adiós... 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 Igual acá son tres... Se me piden que sorteemos Sweet Victoria... Chicos... Hasta ayer un sorteo... Hasta hace dos días... Un sorteo de Sweet Victoria... De Sweet Victoria en las redes de fans... Pero bueno... Vamos a hacer otro... ¿Qué pica? Bueno... Las riñoneras de Neobag... Es una marca libre de crueldad animal... Hay de todo... Hay mochilas... Bandoleras... Tengo un tema con decir bandolera... No sé si bandoleras o bandoleiras... Eh... Bandoleras... 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 No sé si bandoleras... 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 Mochilas riñoneras... Hay bolsitos... Carteras... Hay de todo... Entren... A las redes de Neobag... Arroba... Neobagobag... ¿No? Riñonera Venecia... Riñonera Venecia... ¿Cuál es Venecia? ¿No? La Venecia... La Venecia... 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 Miren... Tuki... Tuki... Acá la tengo... Vamos a hacer un sorteo de Neobag... ¿Puedo regalarme una entre la gente que está aquí? ¿En el próximo programa? Vamos a intentarlo... Me encanta regalarles así que... Aguante Neobag... Y ahora sí... Voy a llamarla a ella que me está esperando desde hace un rato... ¡LARGO! ¿Está dónde está? Acá está mi amiga... Que la extraño... Creo que hace cuánto tiempo que no la veo... ¡Amigas mías! ¡HOLIS! ¿Por qué estás tan linda? Porque... Tuve que trabajar... ¡Ah! ¡Y ella! ¡La laburadora! Tuve que trabajar... Y bueno, nada... Quedé así... Diosa... A carita lavada... A carita lavada... Tengo un poquito de corrector nada más... Tengo un poco de transpira... ¿Estás chivarra? No, no, pero... No sé... Las luces como que... Nada... Hago lo que puedo... No... Estás regia... Impecable... Adorada... ¿Cómo estás amiga? Bien vos... Aquí estoy... Tuvimos un programa... No sé si la viste a Lali desde España... La vi... La vi... Diosa... Diosa... Ella... ¿Viste el nuevo tema? El tema espectacular que sacó, ¿no? Me encanta... Vi el posteo que subió... De su nuevo disco... Con las participaciones... Agradeciéndole a todos... La amo... Me pidió un fit... Ay, gordi... Obvio que le dijiste que no... Porque ya sos una estrella pop... Que... Seguramente haces tus... Singles solo, ¿no? Bordi... Después te digo, pero... Ay... O sea... ¿Qué? Porfa... No lo voy a hacer gratis... No... Gratis nada en la vida... Eso me enseñaron a mí... Desde que nací... Nada gratis en la vida... Hay un juego con Maruela... Que se lo voy a explicar... Que se lo voy a explicar... Yo... Lo voy a leer... Porque siempre le explico mal los juegos... Que la gente se ríe... Este es un juego de conocimiento... Y velocidad... Estoy muy nerviosa... Te voy a hacer mierda, Maruela... Son 10 consignas... Para que... Para que nombremos diferentes cosas... Para la pregunta 1... Vas a tener que nombrar... Una cosa... Para la pregunta 2... Dos cosas... Y así hasta la 10... Estoy muy nerviosa... Tenemos... Un minuto y medio... A reloj... Que lo va a controlar Pilar... Para ver... Para... ¿Está Pilar ahí? Sí... Porque vos me has trampa... No seas pesada... No seas pesada... Con que querés que haya un tape... Que esté Pilar acá... Que se vea el cronómetro... Mirá que te pido el bar, eh... Te lo pido... No... Te pido el bar... Te voy a ganar... Ok... De condicionales... ¿Para quién arranca? ¿Puedo arrancar? Yo haciéndote las preguntas... Estoy un poco nerviosa... No sé las preguntas que me va a hacer... Deja de escapar... Estoy firma de que sea competipo... Se me apaga el teléfono... ¿Viste? Como... Vamos a decir algo... Manuela no sabe las preguntas... Que le voy a hacer... Yo no sé las preguntas... Que me va a hacer Manuela... Nada... ¿Arrancó? Ya... Para... Ya... Una frase que haya estado de moda... Y ya no se use más... Tipo na... Dos canciones de Luis Miguel... Las tenés que cantar... Estás en el cantar... Bésamela... No, es en el trato... ¿Eh? Por debajo de la mesa... Cuando caliente el sol... Dos... Dale... La primera no sé si está chequeada... Sí... Está chequeada... Sí... Bueno... Tres famosos que tengan el mismo ex... Estefi Reutemann... Barbie Vélez... Y Kande... Betrano... ¿Y quién es el personaje? Gastón Sofriti... Dale... Vamos... Cuatro países de Asia... Muy bien... No, miren para los costados... Lizardo... Japón... ¿Japón? ¿Corea? ¿China? Y Tailandia... Y Tailandia... Cinco cosas que no harías en la calle... Caca... Piz... Vomitar... ¿Vomitar? Inchequeable que no lo hayas hecho... Inchequeable que no lo hayas hecho... Bueno... Yo no... No lo estoy ativada... Hasta acá... Y... Cantarle a la gente... Raro... Seis nombres de grupos de Whatsapp... Que tengas en este momento en tu celular... Las Cobras... Elizardo Equipo... Equipo Lugardo... Cantando 20-20... Diosa Llanardo... Llegué... Seis... Seis... Muy bien... Lo de que no vomitarías en la calle... Es inchequeable... No, Guardi... En la calle jamás... ¿Qué va para adelante? No... Nunca... Nunca en la vida lo hice... Lo haría nunca... Nunca en la vida lo hiciste... A Elizardo... Por favor... No... Vomité en otros lugares... Pero en la calle no... En México sí... Vomitate... Pero... En la calle... En la calle... En la calle... Fue adentro del baño... 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 Ah... Lo conté acá... Le inundé el baño... Fue adentro del baño... Fue adentro del baño... No te deje entrar con zapatillas... Él termina de comer... Y tira todo... Tira hasta la vajilla... Creo que me gusta... Es lo peor que le pudiste haber hecho... Sí... ¡Las Cobras! Es el grupo que se pusieron mis amigos... Para molestarme por la cobra... Amorosos... Sí... Está Titi... Juanchi... El Gordi... Dan y yo... Cinco... Bueno... Bien... ¿Y qué estás ahí? Y después tengo tres grupos alcanzando... Uno con Luby... Mi excompañera... Otro con Anto... Y otro con el productor... ¿Con el sanitizador? ¿Con el sanitizador? No... El privado... No, no, no... Ni hablé con él... Estoy peleado... ¡Ah! Diosa... No lo vi mal... Le echaron... Te toca... ¿Estás lista? Estoy lista... Yo ya he ido hasta seis, ¿no? Sí, hasta seis... Vamos a ver si me gusta... ¡Ya! Una palabra que haya estado de moda... Y ya no se usé más... Palabra... Palabra... Ah, hay manzana... Ah, no, manzana... Sí... Ah, no, manzana... Dos canciones de Ricardo Montaner... Tenés que cantar... Eh... Eh... Ay... Me fijaron Montaner... Chicos, ya... Tírame... Están lloviendo estrellas... Eres la vida... Sí... ¿No? ¡Eso es Cristian Castro! ¿No? Están enamorados... Están enamorados... De ti... Esa es una... ¿Eh? Bésame la boca... Tu sonrisa... Bésame tus sueños... Despertar... Tres famosos que tengan hijos... Tres famosos que tengan hijos... Violeta Ortiveria... Katy Martínez... Y... Ciro... Tienes el segundo... Cuatro presidentes argentinos... Dale... Cuatro presidentes argentinos... Alberto... Cristina... Perón... Y Evita... Cinco cosas que puedes hacer con la boca... Bueno... Vestar... Tiempo... ¡Gané! Chile... Ahí... Me limité así... No vale... ¡No! ¡Gané, querida! ¡Gané! 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 No... Mira, te dije... ¡Ojo! Para que te des cuenta... ¿Qué podés hacer con la boca... Y yo te recordé que estamos en fans... Nada más... Claro... Ah... Gracias por tu ayuda... Está bien... Amiga... Este juego lo vamos a repetir la semana que viene... Porque va a haber una parte... ¿Ok? ¿Qué? Te amo... Evita... Yo también... Tradicional... Es verdad... Tienen razón... Me confundí... Macri... Se confundió... Re contra... Tienes razón... Eso ya... Pero... Pero... Hay... Un año más... En un momento tan importante Con otra sorpresa que los van a enterar pronto Chau